¡Bienvenida a nuestra provincia de Vivo Vivo! Con mucho cariño a uno de los conjuntos que tendrá la misión de amenizar esta muestra regional de Cueca, al conjunto de Niquibuén y Nuchán, desde el cual le pedimos los jóvenes, ¿no es cierto?, para que vayan siendo ingresos las parejas correspondientes. ¡Bienvenida a nuestro pueblo! 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 ¡Bienvenida a nuestro El hombre chileno soy, el hombre, el hombre chileno. Uno de los álamos, ¿dónde están los otros? Allá. Se entiende, se entiende, la flor maría, el reino de llanto se ha quedado en soledad. El reino de llanto se ha quedado en soledad. Se entiende, se entiende, la flor maría, el reino de llanto se ha quedado en soledad. El reino de llanto se ha quedado en soledad. El reino de llanto se ha quedado en soledad. El amor de su amante se ha quedado en soledad. El reino de llanto se ha quedado en soledad. El reino de llanto se ha quedado en soledad. El reino de llanto se ha quedado en soledad. El reino de llanto se ha quedado en soledad. El reino de llanto se ha quedado en soledad. Y las ganas de cristal me irá al alba, por esta calle rama me irá al alba, por esta calle tiene la luz que irá al alba. Y las ganas de cristal me irá al alba, por esta calle rama me irá al alba, por esta calle rama me irá al alba, por esta calle rama me irá al alba. Seguiré en el camino de mi espíritu a llegar Y la pareja número 9 Y dirá a Dios que, a Dios que se va a ser mundo Y dirá en un mundo, el mundo que navegando Y dirá en un mundo, el mundo que navegando Y dirá a las niñas, las niñas si no querían Y dirá casi se, casi se muerto llorando Y dirá a Dios que, a Dios que se va a ser mundo Y de que lo que se vaya, hay aire no lo sujete Y de que lo que naveguen, ay, 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 cinco, seis meses Y de que lo que se vaya, hay aire no lo sujete Cinco, seis meses en fin, ay, 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 yo les pidiera Valentina en fin, ay, 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 yo les pidiera Si era tuyo, yo les pidiera Y de que lo que se vaya, ay, 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 yo les pidiera Y de que lo que se vaya, ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Quiero que nunca olvides que me he perdido Al buen niño Yo quisiera crecer Hasta la muerte Tanta soledad que aqueja Cuando yo doy tanta manía Deja pasar esos días No llores tanto, María Deja pasar esos días No presumas de estos años No llores tanto, María Deja pasar esos días No llores tanto, María Tanta soledad que aqueja No dejes que la ofencia Llame al dolor Y verás que corresponde Tu corazón No dejes que la ofencia Llame al dolor Tu corazón ha insistido Tente alejado Un amor que se aleja Nunca había amado En este verlo claro Tente alejado ¡Veintisiete, veintiocho y veintinueve! ¡La dejeje de la barra del olvido! ¿La dejeje de la barra del olvido? ¡Veintisiete, veintiocho y veintinueve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!